En la versión de los Juegos Escolares y Juveniles de 2022, los karatekas de la Perla del Sur en la categoría escolar del tercer lugar de 2019 descendieron al séptimo, mientras los del nivel juvenil de un quinto puesto bajaron al sexto. A partir de las deficiencias técnicos tácticos con mayor incidencia en los Juegos Escolares anteriores, pese a estar en el periodo de transición de un curso escolar a otro, entrenadores y atletas prefirieron continuar la preparación con pretensiones de equipo e individuales. Nosotros estamos aprovechando esta semana, que están de semana de receso, no podemos parar, porque si paramos, entonces perdemos tiempo en la preparación y los niños estamos trabajando en Vista para los Juegos Escolares y no podemos perder todos esos días que nos vamos de vacaciones, porque entonces se la prepara con la preparación de los niños y perdemos tiempo y capacidad, pierden los niños. Ahora estamos desarrollando la fuerza, en este tiempo estamos desarrollando la fuerza y no podemos parar. Hay que seguir y tenemos que continuar si queremos lograr tener buenos resultados y mejorar los resultados de los Juegos Escolares. Yo alcancé la medalla de oro en el trío de cata escolar y bueno, este año para mantener ese resultado estamos entrenando. En estos Juegos Escolares, la categoría escolar, alcancé un sexto lugar y ahora paso en este año a la categoría juvenil, donde me entreno para subir los manto del podio. Pese a los resultados de los karatekas sureños en eventos nacionales en la última década, todavía se presenta como asignatura pendiente para directivos y entrenadores del deporte en la provincia, aumentar la cifra de mujeres practicantes del deporte de manera que permitan completar los equipos rumbo a los próximos compromisos deportivos nacionales. Desde Cienfogos, Permitivo Gonzalo, Noticiero Nacional Deportivo.